Buenas tardes, espero que estén teniendo un excelente día. Inicia el solsticio, lo que significa que inicia el verano. Hoy será uno de los días más largos y también significa que las temperaturas cálidas regresarán al condado de San Diego. Y bueno, aquí le tengo todos los detalles sobre el pronóstico del tiempo. Comencemos. A lo largo de esta jornada, las temperaturas estarán un poco bajas. Podemos esperar que en las áreas costeras estarán a promedio de 65 grados Fahrenheit. En Alpine, una máxima de 72, un clima más cálido al igual que en Cajón. Y Paui, una temperatura de 73. En las áreas costeras, al norte, nos espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit. Al sur de San Diego y Chulevista, oscilarán a 68 grados Fahrenheit. Y para las temperaturas de esta noche, nos espera un clima despejado en los desiertos y montañas. Una temperatura de 69 en el desierto. Montañas, 43, parcialmente nublado. 56 valles, costa parcialmente nublado también. Y una temperatura de 59 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de mañana, una máxima de 90 y será un clima ventoso. El viento soplará entre los 20 y 30 millas por hora. Un clima despejado en las montañas, una temperatura máxima de 65. Valles 73, parcialmente nublado. La costa 68 y también parcialmente nublado. La temperatura promedio de mañana jueves será de 66 grados Fahrenheit. Podemos esperar una máxima de 67 entre las 1 y las 3 de la tarde. Y descenderá a 62 a partir de las 7 de la noche. La humedad estará a 59% el día de mañana. Podemos esperar que el amanecer sea a las 5 con 40 de la mañana. Y el atardecer a las casi 8 de la tarde. En el pronóstico extendido, continuará la nubosidad. Sin embargo, serán temperaturas más cálidas entre los 70 y 74 grados máximas. Y mínimas entre los 57 y 59 grados. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este bonito día. Nos vemos mañana con más información. Continuamos con Fernando Martínez. A ti por MyPoint Credit Union.